Música Es precisamente decir que aquí en Úrsulo Galván este municipio es grande, pero no es grande solamente, no por su extensión ni por su número de habitantes, somos 30.092 en el censo 2020, es grande por su gente. El día de hoy en el municipio de Úrsulo Galván tenemos que echarle ganas entre todos para sacarlo adelante y creo que el día de hoy es el punto de partida para que este municipio pueda estar mejor. Lo reigo y lo recalgo y lo voy a seguir diciendo hasta el último día de nuestro gobierno. Este municipio merece estar mejor, nuestra gente merece tener mejores servicios públicos, mejores calles, mejor alumbrado, mejor infraestructura para que podamos decirle a la gente que viene de fuera que visiten Zempuala, que visiten el municipio de Úrsulo Galván, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos y que aquí en Zempuala y en el municipio de Úrsulo Galván sabemos hacer las cosas bien porque este gobierno municipal llegó a trabajar, este gobierno municipal llegó con la intención y la visión de poner al municipio en otro punto, en otro lado, hacia adelante. No solamente es la única obra que vamos a hacer en Zempuala, vamos a rehabilitar la calle de la secundaria, también la vamos a rehabilitar y ya tengo la gestión, espero que allá nos escuchen, la gestión también para poder aterrizar del Oxxo hacia el Bobo y poder conectar Zempuala con esas comunidades. Vamos a seguir trabajando nosotros porque creo que merecemos estar mejor. He caminado por muchos años por estas calles en bicicleta, mi mamá me mandaba al Súper Los Gringos, ¿se acuerdan? Súper Los Gringos, y materializarlos, si Dios quiere, en los próximos meses vamos a ver un antes y un después en este entorno de la calle Bernal Díaz del Castillo con prolongación Miguel Hidalgo. Y no solamente es eso, vamos a seguir trabajando en otras más obras porque nuestro municipio y ustedes como habitantes de Úrsulo Galván del municipio merecen estar mejor. Me reitero a sus órdenes, estoy muy contento y voy a estar mucho más contento el día que vemos el banderazo de inicio. Por ahí ya se comprometieron a hacer tamales, no pasa nada que no haya tamales aunque haya un refresquito, pero lo más importante es que ustedes el día de hoy vean materializado este proyecto que se hace con el esfuerzo de todos porque el día de hoy el cabildo que me honro en presidir estamos jalando parejos con el regidor tercero, con el regidor segundo, con la síndica, con la regidora primera, con los directores y las autoridades locales estamos trabajando para hacer de este municipio un mejor lugar para vivir. Muchas felicidades y vamos a seguir trabajando porque nuestro municipio merece estar mejor por la grandeza de nuestra gente. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y me da mucho gusto poder decir que esta calle Morelos va a quedar lista en esta administración municipal, va a quedar pavimentada, así como se ve esa, desde el frutillo que está a la orilla, donde está la orilla de la que comienza, hasta la última rendija, bueno, antes de llegar al callejón. Este es el compromiso que tengo de terminar esta calle completita. Agradezco mucho a las personas de aquí de Úrsulo Galván que han creído en este proyecto. Cuando caminé el municipio, caminé la cabecera municipal, les dije que íbamos a traer obra de manera igualitaria. Que no hay dos municipios, que no hay un municipio en Sempual, hay un municipio en la cabecera municipal. Es un solo municipio Úrsulo Galván. Y me he comprometido, y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, a seguir trabajando, redoblando esfuerzos, porque la cabecera municipal merece estar mejor. Porque la cabecera municipal es el símbolo de este municipio, y que el día de hoy es importante decirlo, que ha estado abandonada durante mucho tiempo. Que no ha habido, y se los tengo que decir porque muchas veces los han engañado. Les han dicho que el presidente municipal de Sempual no les va a hacer obra en Úrsulo Galván. Así les dijeron, en la campaña, así les dijeron. ¿Y saben qué? Les engañaron. Les engañaron porque el presidente municipal que el día de hoy gobierna Úrsulo Galván es un ciudadano como todos ustedes. Es un ciudadano que vive el día de hoy con el firme compromiso de seguir trabajando porque este municipio esté mejor. ¿Nos merecemos estar mejor, sí o no? ¿Nos merecemos estar mejor en Úrsulo Galván, sí o no? Nos merecemos estar mejor y yo creo que el día de hoy el municipio de Úrsulo Galván tiene que ponerse en alto. Y ustedes los ciudadanos me tienen que ayudar a pasar el mensaje. El presidente municipal el día de hoy tiene la firme convicción y el firme compromiso de seguir trabajando por las 21 comunidades. Porque les repito, no hay dos municipios. Es un solo municipio de Úrsulo Galván. Y quienes se han encargado de decirles que de aquel lado de la carretera solamente los alcaldes hacen de aquel lado, no es cierto. El día de hoy el presidente municipal nació en el municipio de Úrsulo Galván y tiene que ver por las 21 comunidades. Esa división ya se acabó. Esa división ya se acabó. Tenemos que seguir trabajando porque este municipio es uno solo. Porque este municipio es de todos. Y tenemos que seguir trabajando para todos. Esta calle va a estar lista. En este año va a estar, consta de guarniciones y banquetas. Y va a tener un aspecto muy parecido a ese. Pero nueva, obviamente, ¿no? Y de ahí vamos a llegar a la otra sección donde viven las jefas. ¿Dónde están las jefas? Allá. Es un compromiso que se va a hacer hasta allá, ¿eh? Es un compromiso, ¿sale? Nosotros el día de hoy, como lo dije en campaña, no venimos a prometer cosas que no se pueden cumplir. Cuando el presidente municipal les diga, se va a hacer, se va a hacer. Cuando el presidente municipal les diga, ¿sabes qué? En esta no puedo. También se los voy a decir porque es importante hablarle a la gente con respeto. Y el día de hoy, esta administración municipal, lo primero que tiene es la encomienda del respeto a los ciudadanos. Ya no se vale mentir a los ciudadanos. El día de hoy es tan importante el ciudadano como importante el funcionario. Y somos iguales. El único que nos cambia es la obligación y nuestro trabajo. Pero el día de hoy, todos los seres humanos, todos los ciudadanos del municipio de Úrsula Galván, somos iguales. Les agradezco mucho la confianza. Vamos a seguir trabajando por la grandeza de nuestra gente. Por Úrsula Galván y por Úrsula Galván unidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.